La azul representa la intensidad con la que se ama, la abundancia y prosperidad en su matrimonio. La arena de color blanca representa la pureza del amor que se tienen hasta ahora y que prometen mantener. Estos granos de arena que ven que se están mezclando para no separarse jamás, así es que a partir de este momento compartirán y vivirán cada grano del tiempo de su existencia, desde el amor, la lealtad. Hoy la vida de Carey y Francia se entrelaza a través de esta ceremonia para comenzar un nuevo camino. Cada grano de arena representa lo que son, las experiencias que a lo largo de su vida han formado, así como los seres únicos que son y que hoy deciden juntarse. Deciden juntarse para caminar de la mano y construir un nuevo mundo juntas. Serán ustedes las que tendrán que pensar cómo lograr un crecimiento feliz y armónico de su nueva familia compuesta por Francia y por Carey. Piensen que todo el tiempo que les queda por vivir a partir de hoy lo compartirán juntas y para siempre. Cada granito de arena que contienen los recipientes que en este momento tienen en sus manos representan los años, tiempos, segundos, minutos, pero simbolizan también todo lo que han sido por separado y que hoy prometen estar juntos. La unión de esta arena representará lo que son a partir de hoy. Aprovechen cada momento juntas que tienen, que hoy están con personas que quieren, que aman, que estiman y también las personas que ya no están, que nos están viendo desde el cielo y están atestiguando esta bella ceremonia y se hacen aquí presentes por medio de todos los sentidos. Un fuerte aplauso, por favor, para Francia y para que el día de hoy están haciendo su unión, están construyendo su nueva familia, un territorio que donde todo lo que se siembre y se coseche sea bueno, abundante, próspero. Gracias.